¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a este espacio, ya saben, Oído Cocina. Y hoy con Supermercados Alto Aragón, cada segundo o tercer miércoles de mes, lo que hacemos es conocer a uno de los proveedores de la firma, lo invitamos, lo traemos aquí y le invitamos a él a que traiga sus productos. Ese es lo que nos ocupa en este programa hoy y hoy hemos traído a esta gente de LOA. Yo enseño esto porque es de las cosas más maravillosas que se puede comprar a un precio realmente muy, muy asequible. Y esto, si ustedes quieren quedar bien con los amigos de no sé qué ciudad cuando puedan salir aquí, les llevan esto que por poco dinero van a quedar fenomenal. Además, dura mucho y como dura mucho, se acordan mucho de ustedes. Pedro José Sánchez, ¿qué tal? Buenas noches y bienvenido. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estamos? Esto es fantástico. Ya sé que esto, vamos a hablar más de cosas de Navidad, pero esto, que es de todo tiempo... Además, inagotable porque cuesta acabar la caja. Sí, 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 ya te digo que dura un montón. Bueno, estáis en... Supongo que ahora mismo es como temporada alta para vosotros de trabajo, ¿no? Sí. Preparando la Navidad que está ahí a la vuelta de la esquina. A la vuelta de la esquina. Que ya sabemos que no va a haber celebraciones como otros años, pero eso es una cosa y otra cosa es que no disfrutemos de los dulces de la Navidad. Correcto, porque a nadie le amarga un dulce. Y una tabletica de turrón pues nunca viene mal. Tenemos turrones, luego te pregunto por lo demás, pero tenemos turrones por aquí, aquí encima, tenemos... El otro día nos contabas en la radio que el de yema tostada es el que la peta, ¿no? El buquín, sí, mía. ¿De esto es el que más vendéis? Sí. ¿Mucho más que de los otros? Muchísimo más. Sin embargo, fíjate, a mí el Great Lachana me parece un turrón riquísimo. También se vende, pero tiene su público, pero como la yema tostada es que es algo muy navideño y muy tradicional. ¿Y por qué es tan buena la yema tostada que hacéis vosotros? ¿Cuál es el truco, si es que lo hay? Bueno, truco, a ver, trucos en esta vida no hay. Al fin y al cabo, si pones una buena almendra, pones una buena yema, que nos la hacemos nosotros, y luego la tostada que lleva el tostado prácticamente en un breve, muy corto tiempo, ese es el secreto. Una frescura y una ternura que se nota. Pero, ¿sabes cuando pruebas el jabugo, que luego pruebas otro jamón? Y dices, no, ya sé por qué el jabugo es más bueno. A mí me pasa con ese vuestro, que hay otros turrones, que si los como de primeras, pues digo, pues bueno, me lo como, además que yo soy goloso, me lo como. Pero cuando pruebo aquel, luego pruebo otra yema tostada y no es tan buena. Pues es un poco lo que dices tú, ¿no? Si hay buen producto y está bien elaborado, la elaboración no es muy complicada de un turrón de yema, pero la diferencia son las materias primas. La materia prima y acertar también con los tiempos y la temperatura y todo un poco. Porque la almendra es fundamental, entiendo, en los turrones. La almendra es fundamental. Porque el otro es azúcar, ¿no? Sí. Azúcar, almendra y poco más. Y luego lleva también huevo, yema de huevo. Claro, en el caso de la yema, sí, sí. Pero los turrones es azúcar, almendra y la almendra de muchos precios. De muchas calidades. De muchas. Pero el de gran calidad es muchísimo más caro que el más barato. Hombre, muchísimo más. Pero mucho más, ¿no? Claro. Vale. Tenéis esto, pero luego tenéis también estos otros, que son chocolates para los más atrevidos, para los millennials y los que no. Exactamente. Este, por ejemplo, turrón de chocolate con naranja efervescente. Turrón de chocolate y frambuesa. Y luego está este, que es turrón de mojito. Esto para finalizar la cena de Navidad, en vez de echarte un mojito, te echas un turrón de mojito. Un turrón de mojito. Hombre, pues estas son cosas más atrevidas que hay que tener en vanguardia un poco y se tienen. Y luego tenemos, justamente debajo de aquí, tenemos un postre, un dulce más bien navideño, de tradición italiana, pero que, como muchas de las cosas de los italianos, que se saben vender muy bien, eso hay que reconocerlo, pues han traspasado la frontera, ¿no? Y tenemos panetones, vosotros hacéis panetones también. El famoso panetone, sí señor. ¿Y cómo se hace un panetone? Pues, hombre, nosotros la verdad que el panetone es una cosa, le ponemos mucho mimo, ¿vale? Porque lo que es la levadura, el fermento, lo hacemos nosotros el día de antes, ¿vale? O sea, que es una masa madre. Si es una masa madre, del día de antes. Y ya por la mañana, cuando llegan los pasteleros, hace la primera masa y se vuelve a dejar fermentar otra vez. Y al rato, cuando ya ha fermentado, se hace la tercera masa. Son tres masadas, ¿vale? Y tres fermentaciones. Y tres fermentaciones, ¿vale? La que más dura es la primera, que es donde sacas las levaduras y sacas los fermentos. Y luego ya una vez que se va a la cámara fermentación, de allí ya va al horno y el truco es que cuando salen del horno se tienen que colgar con pinchos boca abajo. Ya. O sea, que tiene una elaboración larga. Muy larga. Y la mano de obra es importante. Si te fijas, todos los panetones, por la parte de abajo, van pinchados, llevan dos agujeros de la barra que los atraviesa para colgarlos, para que mantenga su forma. ¿Y con qué se hace? ¿Con qué ingrediente se hace un panetone? Pues hay dos, o sea, lo que es la fórmula base es prácticamente la misma, para el de frutas, que lleva frutas y pasas, como para el de chocolate, ¿vale? Que es una masa con mantequilla, harina y huevos. Esa es la base principal. Y luego ya pues unos iban lo que son las pasas, remojadas con ron y luego el otro con el chocolate. ¿Y el más tradicional es el de pasas? Es el de frutas. Yo creo que a la gente le gusta el de frutas, pero al fin y al cabo se vende los dos tanto por tanto. Y intento que pasara un poco, como decía yo, con lo de la yema tostada y el jabugo, porque luego por ahí vemos panetones así más industriales. Exactamente. Supongo que no tendrá nada que ver con lo que tú estás diciendo. Yo es que tengo una producción que yo solo puedo hacer de 30 en 30. O sea, todo esto que te he contado son las buenas panaderías, que tienen un máximo de panes. Claro, porque como son grandes, pues en los carros hay mucha masa y eso. ¿Y cuánto tiempo estás desde que empiezas a hacerlo hasta que lo terminas? Pues se hace por... ¿Cuántas horas pasa? Desde que empiezan prácticamente más de 24 horas, porque luego cuando salen del horno hay que enfriarlos y envasarlos al día siguiente más de 24 horas. Oye, de todas maneras, hemos hablado de estos turrones, pero yo he visto más en supermercados al trabajo. Sí, sí, hay más. Si ahora estoy echando en falta un montón, si ayer los estuve mirando. Sí, 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 tenemos más. Aquí me he puesto un poco... ¿Cuántos tienes más o menos? ¿Cuántos tipos de turrón? Tenemos 14 referencias. 14 turrones distintos. Sí, luego tenemos el pan de... ¿Estos aparte o incluidos estos? Incluidos estos. O sea, 11 y estos 3, 14, ¿no? 14. Y este año queríamos sacar uno, bueno, que de hecho no nos han llegado las cajas, de melocotón con vino y albahaca. Que se lo sacaremos el año que viene. Bueno, pues igual para... para gusto, ¿no? Para gusto. Para San Lorenzo. Bueno, y esto es una de las cosas que más se os conoce también, ¿no? Estas cajas que sacasteis, que yo... a mí me gusta decirlo porque como vosotros sois kilómetro cero, hasta para el diseño gráfico y el empaquetado sois kilómetro cero. Lo hizo Isidro Ferrer, que hace mucho tiempo vive con nosotros y es un buen amigo además de la casa. Es un tipo excepcional, además hace cosas súper bien, súper profesional. Una persona fantástica y un gran profesor. ¿Y todo esto lo ha ido haciendo también él? Sí, poco a poco todo. Sí, como tenemos esta afinidad, esta cercanía, todo lo hace él. Pues nada, ¿cuánta gente tienes ahora, Pedro, trabajando? Estamos 20 personas. 20. Y estáis en el momento de más personas, entiendo. Sí, ahora... Siempre estáis 20. Bueno, ahora con estos tiempos así tan difíciles, pues echamos de menos un poco a la hostelería. Pero bueno, estamos en torno a 20 personas. O sea, también trabajáis para hostelería, hacéis cosas para hostelería que os piden. Sí, sí, sí. ¿Hacéis postres? Hacemos postres, tartas de boda, todo eso es un... Claro, claro. Sí, sí, sí. Y eso ya da demanda, ¿no? Eso da demanda, eso es sobrepedido. Como la gente no se casa en diciembre, bueno, en estos tiempos que corren, si alguno pudiera, hasta en diciembre se casaría, diría por si acaso. Pues sí. Pedro, ha sido un placer, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ti. Y sobre todo gracias por el trabajo, por mantener una empresa con 20 trabajadores y hacer estas cosas que nos hacen tan felices. Muchas gracias. A ti. Bueno, nos vamos, nos marchamos. A ver, les voy a decir que estamos preparando, en la radio y en la tele, estamos preparando, especialmente en la tele en este caso, estamos preparando algo muy dulce. Estamos preparando un concurso de empanadico, como, ¿se acuerdan cómo hicimos el concurso del pollo al chilindrón? Que eran tres concursantes que se habían quedado bien o que habían ganado contra, o con, más bien, tres profesionales que guisaban su pollo al chilindrón y que luego un jurado probó a cata ciega, sin saber de quién eran los seis pollos al chilindrón, y decidieron cuál era el mejor pollo al chilindrón del mundo. Bueno, pues en esta ocasión vamos a hacer algo parecido, pero con nuestro concurso de empanadico. Lógicamente, no podemos hacer el concurso de empanadico, como lo hemos hecho otros años, pues en la calle, con fiesta, con actividades, etc., con actuaciones, y lo vamos a hacer, pues, parecido a lo del pollo al chilindrón. Tres profesionales van a concursar con tres ganadores del concurso de empanadico y un jurado de especialistas van a decidir cuál es el mejor empanadico de la historia, ya no del mundo, de la historia. Ya les contaré, yo ahí lo dejo, ya les iremos contando en sucesivos programas de Oído Cocina. Adiós, hasta la semana que viene, sigan comportándose así, que van bajando los positivos, y así podremos disfrutar de los turrones con alegría. Hasta la próxima semana. ¡Gracias!